¡Viva! 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 ¡Viva!! ¡Gracias! 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 Sí, porque los blancos están para que tranco, ¿no, verdad? Sí, ¿verdad? Gracias. Gracias. Viva! 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 ¡Viva! 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 ¡Vamos! ¡Viva la música! ¡Viva! 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 ¡Gracias! Los cascos dorados ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡Viva el patatún! ¡Viva! ¡Fuera de la Azul, eh! ¡Fuera de la Azul, eh! ¡Claro! ¡Córate eso! ¡Córate eso! ¡Viva a los que tengan 8 años! ¡Viva! ¡Viva la envidia de los que no lo tienen! ¡Viva! ¡Viene! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Aquí se salió lleno! ¡Este no salió lleno! ¡Sí! ¡Este no salió lleno! ¡Sí! ¡Sí! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que tire caramelos! ¡Arrímate un poquito para adelante! ¡Tiran caramelos o solo blancos! ¡Arrímate un poquito para adelante! ¡Los que tiran caramelos o solo blancos! ¡Los hebreos! ¡Gracias! 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 ¡Nos hebreos y jernosasInamo! ¡Yeme! ¡Senhorizando la enfermedad que yo me ci encontré! ¡Los hebreos oraelí! ¡Señorizandouti! Mira cómo editaban estas muchachas ahí. ¡Gracias! ¡Viva! 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 Todos los chismes, todas las capas que llevan todas y todos los de la banda y todo. Todos los chismes, enعدados, otros virus. ¡Enuled de hasta 40 más y menos! No, de hasta 30 más, noiers, no... Caliños, el sol, el sol, ¡no vengan a yes de Mariposas. El sol de aro, esto es mariposas. Es de... Si se habrá tirado un pedido, un caballo, que también era un pedido. Alguna caca hecha, sí. Lleva un tibre en la espalda, lleva un tibre en la espalda. ¡Sí, por favor, bravo! ¡Viva, avalia! ¡Viva el palo! ¡Viva! Bárárárame a arriba, bárárame a arriba! Karsten José, Juan �ero, ¡Gracias! La banda de mosfletas del Valle de Niza, ¿no? La banda de mosfletas del Valle de Niza 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 ¡Gracias! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Vamos, hermano! ¡Bien, bien! ¡Gornado de la Casa de los Santos! ¡HANDELA DE LA PREPОNgr compete con este nuevo de legisburg? ¡istanciado! ¡C Todas las ven EUA, hemos de hacerlo del país en este tema disponible! ¡Gracias! Vendré, vendré, vendré. Vendré, 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 vendré. Vendré, vendré, vendré. Vendré, vendré, vendré. Este no corre porque con la ala que viene de estrella, ¿no? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Con qué dices que no puede dormir? Que se puede poner nervioso el hombre ¿Por qué? Yo, yo ¿Por qué? Si creo que es nervioso Que huele mucha pintura Y se pone nervioso La pintura huele mucho a lo loco Y los cuartos pequeños Y se escucha Que tú también En eso no está la reciente No está la primera vez ¡Viva el paso azul! ¡Viva! ¡Eso vaya super alta! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el paso azul! ¡Viva! ¡A la rica del cor del cielo! ¡Viva! ¡Viva el paso azul! ¡Viva! 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 En este pueblo existe la plaza de la Formadora, ¿no? Mucho, 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 dejamos un papel de Nassol Cambornado para el Señor de Santa durante seis años. ¡Viva la Iglesia! 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 ¡Viva! 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 Ya, susurro, se pone, susurro... Ya ansiedades testigos dentro de lagebote. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Mira, esta es la estrella de David! ¿Como es que tapa es ahí? ¡Oh yeah! Y aquí hay nada de nitrografía, todo es bordado siempre. ¡Viva! Viva, 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 viva... ¡Venga! Aquí va la estrella de David todo, rachos. La estrella de David. ¿Eh? ¿Salomón? ¿Es Salomón? El Rey David. Este fue el que se pagó el día. ¿Cuál es el primero de las doce? ¿ synthuvo que este fue ese? Oración, porque esta su causa la angolidad. Viva! ¡Viva! Viva! Ay! Palomino, Valadaño! Sí! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la America 잡ana madura! ¡Viva! ¡Viva la мощ수가! ¡Viva! Viva la Pintura, un avance a luce. Viva. Viva la Pintura, mi duele. Viva. Si te cuento, mi duele. Viva la Pintura, mi duele, la Pintura. Porque estamos en un solo. Viva la Pintura. Viva la Pintura. Viva la Pintura. Viva la Pintura, mi duele. ¡Viva la ansidia y la batalla! ¡Viva! ¡Viva los cojones! ¡Viva! 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 ¡Viva el palco blanco! ¡Viva! ¡Viva la burla huelga! ¡Viva! ¡Viva la seguridad del cielo! ¡Viva! ¡Viva los regalos de abejo el hunde! ¡Viva! ¡Viva el palco blanco! ¡Viva! ¡Viva el palco blanco! ¡Viva la seguridad del cielo! 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 ¡Viva la seguridad del ¡Gracias! ¡Viva el Paso Azul! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva el Paso Azul! 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 ¡Vamos! Las colunas son apreciadas ¡Viva! 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 Mira que le va a dar el caballo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.